TV Azteca Jalisco Digital presenta ¿Qué onda pasajeros de la ruta Tapatía del Sabor? Es un placer saludarlos y quiero comentarles que nos encontramos en la colonia Santa Tere porque nos dijeron que aquí vamos a encontrar al mismísimo rey del taco de pastor ¿Pero acaso será cierto eso? Pues vengan, acompáñenme, comenzamos este episodio ¿Me puedes dar un taco de lego el tronco? ¿Me puedes dar un taco de lego el tronco? A 13 horas sí Cebolla, ¿eh, papá? Muy bien, yo me diga ¿Con todo? Sí Empezamos, mi coñigo, supuestamente éramos unos pequeños, ¿sá? Y dijimos, bueno, pues el negocio también aquí puede ser Y mi coñado ya tenía una raíz sobre sus hermanos, de que eran todos rantaqueros Y ya nos pusimos y gracias a Dios se triunfó y aquí estamos Empezamos él y yo y ahora somos dos, son personales de 12 personas ya trabajando aquí ¿Cuántos años de tradición? 33 años ¿Parece fácil? Sí, parece fácil, pero la constancia de día a día Y ahora estamos de lunes a sábado Ya desde las 7, 15 a las 12 Ya sé quién también se extiende, pero regularmente ya a las 12, gracias a Dios, terminamos de ahí Gracias El pastor viene siendo aldilla Es la parte del cerdo, lo que viene de las costillas, de la parte de la tapa Entonces de ahí se prepara Y se ensalas, se limona Y ya son los contenimientos que ya tiene uno apropiados para darle el toque, el sabor Y sobre todo es la salsa, y la salsa es muy diferente al tipo de salsa que regularmente se usa en el pastor El pastor regularmente la salsa es dulce y aquí, si lo prueba la gente, no es dulce Es un picocita y que a la gente le ha agradado, le ha gustado Entonces, no hemos cambiado porque nos ha dado beneficios y frutos y a la vez estamos Ya le digo Y lo demás, pues sí, tenemos una variedad de tacos Desde aquí es de cabeza, todo lo que es la cabeza Lo del comal, tenemos los de suadero Chorizo Y nos prefieren mucho la tripa Y esta tripa es una tripa blandita, delgada Es muy especial Que yo en ciertos lugares, no porque se lo diga yo Pero en lugares que he ido yo como taquerías No le he visto que la trabajen como la trabajo yo Es una tripa muy delgadita, es una tripa de leche Inclusive hay gente que viene de afuera, me lo pide como tipo machito Y no es machito por la forma como la enredamos y como la hacemos Gente que ha venido de México, que me han recomendado venir Dice, ah, es tripa de machito, la prueban Dice, ah, no, nada que ver con machito, es tripa, tripa Entonces, a base de todo eso y la constancia y las ganas que tiene uno Pues aquí estamos, echándole ganas Todos los tacos que venden aquí son buenos Entonces, si fueras una variedad Si quieres variedad, no solo de pasto Yo creo que este es el lugar, verdad Entonces, el pasto a mí se me hace bueno Porque le ponen una piñita arriba Oye, ¿estos de qué son? Platícame a la gente, por favor Que se ve tan riquísimo Sí, son de pasto, de asuadero y de bistec Pasto, ve nada más Salsita, le pusiste de todo, ¿verdad? De todo, menos cebolla Ok Muy bueno, están en su punto Sus frijolitos, ¿qué tienen que ser de ley? Sí, y su salsa para que dé el saborcito Y listo Sí Perfecto Aquí el jefe ya te ganó, ¿verdad? Sí Ya nada más Ya llenó tanque Ya, ya, ya ¿Con cuántos, patrón? Con ocho, nada más ¿Nada más? Sí, con ocho ¿De qué fueron los suyos? Pues me fueron de tripa, bistec y sodero Nada más Sí Muy bien Súper recomendables Pues mira, debe llevar su buena salsita de chipotle Debe llevar su piñita arriba Y riquísimo La tortilla bien El pastor bien doradito también Tiene que ver Entonces Con eso ya disfrutas de un buen taco ¿Por qué la piña? La piña es una tradición que ya la gente trae Mucha gente le pone piña, cebolla Dependiendo lo que es Nosotros ponemos piña Por motivo que siempre la gente nos pide Dame cuatro o cinco O bajitas de allí Y da un pedazo de piña Y la piña de jugo Se viene escurriendo en la piña De un toque especial Y ya personas que dicen ¿Sabes qué? Dame cuatro o cinco tacos Y dame un pedacito de piña Entonces a la persona ya Con el sabor del taco Y con la piña Pues les gusta Es una tradición que ya Ya viene de No sé ni quién Lo inventó de la piña Pero ahí estamos Se ha comentado Que la forma del adobo Que usted utiliza Chulada Platíquenos de eso Por favor Mira Bueno Es un adobo Una mezcla de chiles ¿Me entiendes? O sea que Simplemente Es una Es una especialidad de casa De como se fue mejorando El adobo Fuimos preparando Entonces Mis cuñones Vieron ciertos toques Del adobo Como ellos lo hacían No nos fue gustando Le fuimos cambiando Y llegamos al momento Que dijimos Esta aquí está La forma que aquí está Los mismos Ellos mismos Nos dijeron La forma de Preparar todo Y nosotros Por nuestra cuenta Ya lo fuimos Funcionando Y Pues aquí estamos No les puedo decir De qué es lo que lleva De qué es lo que contamina Pero Estamos en sus órdenes Serviles Ahora ya que estamos Bien metidos Con lo del pastor Platíquenle a la gente Cómo es el ensamblaje Del trompo Cuántos kilos De carne lleva Qué proceso lleva Mira regularmente Nos estamos metiendo Un promedio De 30 a 36 kilos Y a fin de semana Le metemos más Regularmente Nosotros no le metemos Más que 4 kilos De cerrolla 5 kilos No mezclamos Mucha cerrolla Con el pastor Y regularmente Pues hay gente Que si le ponen mitad A mitad O poco menos O poco más Pero nosotros La mayoría Entonces es pura carne Entonces también Si tú lo ves Y lo pruebas Y lo ves ahorita Y dice Ah cabrón Que no lleva Si lleva Pero muy poca parte Para darle su toque Que es lo que es Y Pues ahí estamos Al igual Al igual también El choricito También es delicioso Este Sergio Viene siendo el chorizo Este viene siendo el choricito Mira Bueno aquí lo conocen Por chorizo Pero eso es longaniza Chorizo es como un bolita Pero es delicioso También A ver Eso es interesante Lo que acabas de decir ¿Qué diferencia entonces Hay entre el chorizo Y la longaniza Sergio? El chorizo es el que viene Como en bolita En bolita Así con un Como con un hilito Y está enciendo la longaniza Pero aquí pues Todos piden chorizo Y chorizo Es muy rico Viste con chorizo Viste con suadero Campechano O combinado Que viene siendo lo mismo Que también es muy solicitado Aquí Si Se vende muchísimo El combinado Campechano Claro si Una cebollita Una cebollita cocida ¿Gusta una cebollita? ¿Yo gusta tu cebollita? Muy riquísimas Las cebollitas Cociditas Que le da Un sabor muy bueno Al taco Un acompañamiento Claro Claro Que lo completo La cebollita Tarda un Más o menos Una media hora Para cocerse La cebollita Y mira De hecho Aquí estamos buscando una Se le falta un poquito Pero ya está Como unos tres cuartos De cocida Ay ya ya De nada más Mira Esta la Cebollita deliciosa Aquí ya la están esperando Caballero Servirle Oye Media hora Aproximadamente Media hora Cuarenta minutos Para que Quede bien Suavecita En aceite En manteca Aquí mismo Se pone Se pone El suaderito Abajo El bistec A ver Las cebollitas Aquí arriba Una bolsa Te cozan bien Para que Queden deliciosas Oye don Chava También se cuenta De que hay un famoso Récord aquí Del más Desconozco si fue El más dragón O la más dragona Platíquenle a la gente De eso por favor No Es que llegaron Tres chavos Llegaron tres chavos Al reto al taco Entonces Ellos regularmente Dicían que se comían Setenta O ochenta tacos Cada uno Pero en donde estaba Entonces ellos Ya el reto Dijeron El que coma menos Tiene que pagar Entonces regularmente Se les empezó a servir Pero el taco Ya después nos comentaron ellos El taco de ellos Es tortilla más chica Es tortilla más grande Y como los sirvemos Y como los sirvían a otra El que se comió más Fue cuarenta y siete Entonces entre ellos Total fueron como Noventa tacos Pero ya dijeron Hasta aquí No, no podemos comernos más Entonces Dicen No, no sabes que Mi respeto por tu taco Y la forma como lo sirves El tamaño que tienes Y inclusive ellos mismos Me hicieron propaganda Me trajeron más gente Y tengo una salsa Que en ningún puesto Casi la mayoría Nunca lo he visto Tengo una salsa Mucho, muy picante Que hay gente Que ha venido Porque dicen Que comen tortas ahogadas Picantes Y se han traído aquí Para ver si aguantan Un taco ahogado De ese picante Y de plano Sudan y lloran Porque está súper Picosísima Entonces es una atención Que ellos mismos Chavalos Les ponían a eso Entonces yo pienso Que también Por el picante Y todo No, no, no Comieron lo que es demasiado Porque si Dijeron No, hasta aquí estamos Hasta el tope Ya te digo Pero Ahí estamos Simplemente quiero Hacer un reto A la persona Que le gusta La torta ahogada Quisiera que vinieran A probar un taco De los que tengo yo Con la salsa Súper picosa Que tengo yo Y así Para ver Si realmente Es más picosa La torta ahogada O el chile Que tengo yo Para el taco Platíquenle a la gente Por favor Acerca del platillo Estrella Que viene siendo aquí La gringa De pastor Mira la gringa Es una tortilla De harina De lo normal Poquito más grande Es una tortilla Que yo La compro Especialmente Con Un amigo Que elabora Su propia tortilla Esta tortilla Está elaborada No con agua Con leche Entonces es una tradición De una tortilla Y es el pedazo De queso Ya fundido La tortilla Y ya La gringa Depende Como la persona No lo quiera Ya sea con pastor O un capechano O bistec con chorizo O suadero Mucha gente Me lo pide De seso De lengua Ya dependiendo El gusto De como quieran Con que tipo de carne Quieran la gringa Y se les da Como lo quiera Esto es una gringa De chorizo La famosa gringa La famosa gringa De chorizo Con quesito Gratinado En su tortilla De harina Recién hecha Por el mismo jefe A ver papá Platícale a la gente Que nos va a ver De otros países La magia de la gringa De aquí por favor Es Es Una quesadilla Esto es una quesadilla Pero le ponen carne A tu gusto La carne Que tú elijas Y además Te la preparan Una tortillita de harina Que es un sabor especial Totalmente diferente A la tortilla De maíz Y además Pues es de tamaño grande Entonces Todavía la puedes asionar Con verdura Con salsitas Con limón Sal Si te gustan las salsitas Papá ¿Tú cómo la pides Para que te sepa chingona? Platícale a la gente A mí en lo personal Me gusta mucho Pedir mi gringa Natural Es decir Saborear el sazón Que trae la carne Que cocinan aquí Los muchachos Para degustarla Más que ponerle salsitas Le pongo un toque de limón Para que agarres Ese saborcito Así acidito Rico Y a veces un toquecito De sal A mi gusto Oye ¿Cuál es la salsa Más chingona de aquí? Porque hay varias Pero platícale a la gente Para ti ¿Cuál es la que rifa? Para mí la que rifa Es la verde Salsa verde De tomate natural Todavía trae sus semillitas Y rica Ni pica Y tampoco es dulce Es exacto Es precisa Para que no pierdas El sabor de la carne Muy bien Y aquí la señorita ¿Con qué nos está acompañando Esta noche? Bueno, es el segundo plato Ay, ay, bien Para que veas Este... Dos de suadero Dos de suadero Suaderito Ajá Aprovecho ¿Gusta? Muy bien Amigos Estamos a punto de presenciar Cómo preparan El platillo estrella de aquí La famosísima gringa Es una gringa Lleva queso Tortilla de harina Y carne De la carne De preferencia De la que gusten Pero muchos Las piden de pastor O de histé Es lo más solicitado Es lo más solicitado Allí dice Estás calentando La tortilla Es así Es el Es el truco Hola Llevan queso Y carne También la carne Que gusten La carne Y también Por la preferencia Es casi Es puro pastor Y vista De lo que Les pide El vampiro Gracias Gracias Concho Nada más Estamos viendo aquí La famosísima gringa De pastor Yo la pedí Vamos a ponerle Su salsita Para ponerle sabor Al estilo Jalisco Oye mi poncho ¿Cuál es la más picosa? La más picosa Esta es la recomendable Ok Y la que no pica Vamos a ponerle La que pica Que se vea Al estilo Jalisco Esta es la tónica ¿Cuál es la que Cás bien dura? Los picosa Ajá La pequeña roja Esa es la tónica Esa es la tónica Es súper picosa Muy picosa A ver Aquí mi Sergio Le está poniendo La más picosa Dice que hay que tener Mucho cuidado Con eso Fueron tres gotitas ¿Ceguita? Sí Mi Sergio Por favor ¡Vaya ya ya! ¡Chulada! Es momento de darle Señores Provechitos Si ya cenaron Ay cabrón Ya vi por qué Le pusiste gotitas Mi Sergio Oye ¿Eso es la tripita? Échale papá Échale Uy Aquí mi Sergio Me acaba de dar Un taco De tripita Disculpen Pero Que rico También nos han contado De que gente De otros países Lo visitan frecuentemente Aquí ¿Qué tipo de impresiones Se lleva la gente Cuando prueba por primera vez Su pastor? No Muy buena Gracias a Dios Han venido brasileños Japoneses Chinos Han venido de varias razas Mexicanos Gente de Estados Unidos Que vienen Y que nunca habían venido Que tienen cuatro o cinco años Que estaban por allá Y por medio de ustedes Se han visto los videos Y vienen a Guadalajara Y dicen No sabes qué Tengo que ir a los tacos Y vienen Y gracias a Dios Se llevan muy buena impresión Y eso nos Le da gran satisfacción Pues Que nos estén recomendando Ellos mismos Y la gente que viene Pues está bien Clientes mismos Que tengo Y se van Y que duran cuatro o cinco Ocho años Sin venir Y vienen Y me dicen Chava te felicito Yo fui Me vine Y llego Vimos todo El taco El sabor De todo Nada que ver Con los tacos de allá Y traen gente Y un camarada Me dice Un gringo Me dice ¿Cómo se llama taco Chava? Y Chava sabes qué Este taco Estoy de chava Se va a decir No madre Dice No madre ¿Por qué? Porque no tiene madre Dice Y fue una impresión Que me gustó De todas las formas Como el señor Me comentó Y me digo Ah pues Señal que si le gustaba ¿Qué siente Chava Cuando ve Esa cara de satisfacción De los clientes Y que dicen Como tú me comentabas Chava Qué chingón eres ¿Qué se siente Después de tantos años? No No pues Gracias Y sobre todo Un empuje más Para seguir echándole ganas Seguir trabajándole Sobre todo Atender a la Sobre todo Que me debo a la clientela Atenderlos Platicar Comentar con ellos O sea Acepto comentarios O algo Que me digan Que todos Que sean positivos Para bien Y para progresar Y es una satisfacción Que siempre siento Que siempre se siente a gusto De que le digan a uno Y te da una Una ingrediente más A querer hacer las cosas Lo mejor que puedas Quisar Vamos a poner un poquito Más de salsa Son a la fe Enferraros de queso Y las hamburguesas Son a tonel 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 ¿Me puedes dar Un taco de lego ¿Me puedes dar Un taco de lego El tronco? No me digas A trece ahora sí Cebolla eh papá Muy bien No me digas ¿Cuando todo? Sí No me digas ¿Cuando todo?